Sí, sí, hay como que hay un trasfondo, ¿verdad? De que muchos piensan mucho en el videíto, pero ¿qué coño? No saben lo que trae, güey, que es estar buscando a la persona, estar haciendo un script, que se ve interesante, o sea... O sea, en tu caso, en lo que haces, ¿ahí qué? O sea, también requiere mucho esfuerzo el hecho de... Pues, como todo, o sea, como ya... Digo, a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero yo llevo desde el 2017 haciendo esto, entonces... O sea, ¿qué? ¿La parte física o lo de los videos? O sea, el contenido, la parte física, o sea, fue simultánea, porque yo empecé a meterme más al gimnasio al terminar Liga Mayor. Yo fui a fútbol americano desde los 6 años hasta los 23. O sea, de hecho, estaba en ese anáhuac, de mayor, corredor. ¡Ahuac! ¿Vieron ese yuc? Y al dejar de jugar fútbol americano, güey, pues sí veía que muchos de mis cuates tenían actividad física y todo, pero pues no igual que la que teníamos en el americano, pues, güey, empezaban a engordar, güey. Y yo, sí, era un trip que tenía que... Pues no quería perder mi físico, güey, porque al final del día me sentía muy bien. También siento que es un tema saludable, es un tema en el que te hace sentir bien, güey, verte bien o lo que sea, o verte como te quieres ver en el espejo. Sí. Entonces me empecé a meter un poquito más al gimnasio, y yo en ese entonces ya seguía en Instagram a Joey Swole, Devin Physique, que era un güey que estaba más fuerte en ese entonces. Ah, bueno, por los monstruos. Y Zack Smith, ¿no? Zack Smith sigue, de hecho, Zack Smith ahorita compite ya en Classic Physique, pero en ese entonces era más como Lifestyle. Y seguía esos güeyes y me gustaba lo que hacían, güey. O sea, no sé, como que yo no había visto este lado en el que tú podías compartir contenido para motivar a la raza, güey. O decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, güey, te lo comparto. O sea, a lo mejor y le haces que alguien más diga, ah, güey, está chido, déjamelo hago, güey. Entonces lo empecé a hacer, o sea, amplié ese pedo, empecé de la mano en la que yo dije, güey, me voy a meter al gimnasio, quiero hacer algo chido, voy a seguir dieta, vas en forma o lo que sea. Por el simple hecho de primero estar bien contigo y ya como que tomando el rumbo de ayudar a los demás. Ajá. O sea, güey, no, siento que al principio, o sea, tampoco te voy a decir así, oh, hombre. O te batearon y... Tuvo que ver más adelante. Pero la primera decisión fue por hacerlo por mí, güey. O sea, empezar a hacer como una actividad de, güey, quiero ver qué tanto puedo lograr si me enfoco en esto. Ok. ¿Sabes? O sea, y siempre había tenido esa cosa con el americano. Ya se había acabado el americano, entonces lo empecé a canalizar, a enfocar en eso. Y me empezó a dar, o sea, empezar a hacer algo totalmente nuevo, lo que estaba acostumbrado. Güey, me di cuenta que me apasionaba, yo jamás pensé que iba a competir, jamás pensé ser coach, o sea. Yo estaba estudiando ingeniería química. O sea, nada que ver. No, 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 no. En el tiempo casi casi te daba. No, y ni me gustaba, güey. O sea, siendo bien honestos, sí fue como un tiempo en el que yo creía que eso era lo que yo quería, y por eso estaba estudiando eso. Y llegué, estaba como a unas 11 materias de graduarme, y aparte el servicio social. Ajá. Entonces yo, güey, yo no estaba ni dispuesto ni anímicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, a seguir haciendo algo que no me llenaba. De hecho, estaba trabajando también en Danone, en el área comercial. Y te daban yogurts. Güey, estaba bellísima. Cabrón, había refrigeradores en toda la oficina, podías agarrar aguas, aguas de sabor, yogurts, de todo lo de la línea de Danone y Iona Font. Mamá, Lola, así. Entonces, de hecho, ahí empecé a hacer mi primer volumen. Cerro. O sea, llegaba, sabía mis comidas, decía, güey, voy a comer más. Y se acababa de que yogurts. Y le tragaba, Simón. Y entonces fue como a la par de ese proceso, ¿no? Pero sí, esa decisión de empezar ahí fue desde el 2017. Y desde entonces, güey, lo que he hecho es entender o lo que me he dado cuenta es que mientras tú seas como el ejercicio, mientras tú seas constante con el contenido y empieces a darte cuenta qué es lo que funciona, qué es lo que va contigo, qué es lo que no. Y sobre todo que estés subiendo contenido no por likes, no por, o sea, y se dice fácil. Digo, ahorita lo digo fácil, pero es una frustración que a veces tienes de que, güey, estás poniéndole muchísimo esfuerzo a tu contenido y nos estás levantando. Pero el hecho es que tienes que estar subiendo contenido para poderte, pues, no sé, como encaminar con el proceso, acostumbrarte a estar subiendo cosas diario, acostumbrarte a lo que conlleva tener esa estructura. Porque al final del día, si uno de tus videos, de repente uno pega, güey, y si la gente llega y ve que hay contenido constante, ve que te siguen y que siguen recibiendo contenido, se van a quedar. Y esa es la audiencia que se va quedando. En cambio, muchas personas solo están esperando que les pegue un video porque piensan que les pega el video y ya con eso la van a rifar, güey. Y no, ya no es así. Y todo lo contrario, porque a veces subes un video que ni le echas ganas, yo creo que jamás pega. Exactamente. Y eso es lo chistoso, güey, que tienes que hacer las paces de que las cosas no van a ser como tú quieras que sean. Porque hay videos que, te lo juro, que yo le echo un chistoso así al guión. Digo, güey, este va a estar bien. Y luego lo editas todavía mamalón. Y dices, güey, este va a ser el video. Lo subes, pinches mil likes. O sea, digo, mil likes, mil views. A lo que voy yo, güey, que ya ves la audiencia que manejas, güey. O sea, ya la expectativa cuando tienes cierta audiencia es de que, güey, esta madre va a llegar al millón, güey, sin pedos. Y lo subes y le va a X, güey. Y en cambio, grabas un video, chill, no sé, alguna pendeja de que... Y granal, viral. Entonces, es ilógico, güey. Pero no es que sea ilógico. El simple hecho es que, pues, a lo mejor a uno lo hiciste turbo genuino y a la gente le gustó esa, pues, como momento genuino que tuviste. Y eso fue lo que levantó. Entonces, no sabes cuál va a ser el contenido que te va a poner ahí, güey. El punto es que lo tienes que seguir haciendo.